Bienvenidos a otro programa más aquí en Radical TV. Este es el programa que yo sé que a ti te encanta, te gusta, te edifica. Por eso estamos aquí lunes tras lunes trayéndote de las mejores entrevistas que a ti te gustan. Y hoy no es la excepción, hoy tenemos un programazo aquí en Radical TV. Tenemos una persona que yo sé que te va a edificar, que va a evangelizar tu vida, que va a cambiar tus pensamientos. Ya lleva muchos años de trayectoria. Así que no te vamos a hacer esperar más. Vamos a sacar al corillo de aquí. Aplaudir todo el mundo. ¿Viene? Empezó Radical TV. Tenemos aquí a Omar Quiñones. Omar. Seguro que sí. Que usted bendiga mucho. Qué bueno. Gozoso, ¿verdad? Estar aquí con todos ustedes. Omar Quiñones, ¿verdad? Y Omar, como me conocen y como me dicen, poderoso el nombre de Jesús. Y más que contento de estar aquí compartiendo contigo y con todos los que nos están viendo. Qué bendición, qué bendición. En verdad que cuando me hablaron de esta entrevista yo dije, wow, yo me acuerdo de Yomar. Me acuerdo de su juventud. Me acuerdo de los apodos. Me acuerdo de cuando hacía música secular. Me acuerdo un montón de cosas. Y ahorita estábamos hablando, Transbastidores, que yo creo que una de las primeras veces que, no, la primera vez que yo te logré ver fue un evento que realizamos allá en mi pueblo en Dorado, la Plaza Dorado. Y me acuerdo que te llevaron a aquel lugar para que cantaras. Y fue de edificación. Pero este programa, nosotros lo llevamos, lo llevamos de un formato muy peculiar. Trayectorias, historias, las cosas que Dios ha hecho, el cambio, juventud, niñez. Y yo quiero, ¿verdad? Que la gente aquí en Radical puedan tener toda esa información. Tal vez lo que nunca hayas dicho, yo te voy a sacar todo. Estás sentado en el sillón mío. Así que déjame no darle mucho, déjame no darle mucho, que es rápido se luce. Pero mira, Omar, Omar o Yomar. Sí, me puedes llamar como sea. No tengo problema con eso. Tú sabes que los otros días estábamos entrevistando al pastor Julio. Julio, correcto. Y yo no me atrevía a decirle Voltio. Y yo Julio Ramos. Y yo con ganas de decirle Voltio y Julio Ramos. Y una le pregunto eso a mí mismo. ¿Julio o Voltio? Dime cómo te dé la gana. A mí me conocen todo el mundo. Es una bendición. Pero, Yomar, háblanos de tu niñez, de tu familia, cómo se cría tu vida. Sabemos ya dónde viene Carolina, donde salen todos los urbanos. Y ha sido una bendición. Háblanos, háblanos de tu niñez. Bueno, pues sí. Yo soy de Carolina, ¿verdad? El barrio Canovanilla, entre el parquecuestre Canovanilla, ¿verdad? Siempre he sido del campo y tengo, ¿verdad? Mis abuelos son de allí, ¿verdad? Eran, ¿verdad? De allí, de Canovanilla, del campo. Yo viví, ¿verdad? En diferentes partes cuando niño. Viví en Cataño, viví en Amelia. Hombre. Sí, tuve, tuve, una, pues, te diría, ¿verdad? Yo lo he testificado en otras ocasiones, como todo, ¿verdad? Un niño normal, pero también hubieron varios desafíos desde la niñez, porque, pues, mis papás se separaron desde niño y, pues, estuve en muchas etapas un poco duras, ¿verdad? Allá, ¿verdad? También en Amelia, en mi niñez, en mi desarrollo. Experimenté cosas, ¿verdad? Buenas y malas, pero qué bueno, ¿verdad? Que desde allá Dios siempre tuvo cuidado de mí, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Soy de Carolina. Sí, simplemente me crié también entre Carolina y Cataño. Mi papá, tengo familia en Loíza. Mi papá reside, ¿verdad? Ya en Loíza, en el Cabo. Poderoso, ¿verdad? El nombre de Jesús. Y tengo muchas familias en el pueblo de Loíza, que muchas que aún ni conozco. Sí. Muchas que aún ni conozco, muchas que a veces, ¿verdad? He conocido cuando he ido al mall, allá a los aules, que me he encontrado familia que me han conocido. Mira, fulano, yo soy fulano, 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 tu primo. Y yo, ¡guau! Te sacan la descendencia. Ahí cuando me los he encontrado, que los he podido conocer, ¿verdad? Hay familias que ni conozco, ¿verdad? Porque a veces se han ido a Estados Unidos, después regresan. Siempre he entrado a Loíza, pero no he ido a todas partes de Loíza, ¿verdad? No he entrado a todas las partes así donde está mi familia, pero siempre he estado, ¿verdad? Por allí, pero me faltan muchos por conocer, porque hay unos que se han mudado, que han hecho otras familias, ¿verdad? Luego vienen. Yo no estoy allí siempre. Yo vivo acá en Carolina, en Trujillo, pero las veces que he ido, ¿verdad? El tiempo que he estado, ¿verdad? Que mi papá me ha permitido llegar allá, pues tengo muchas familias, lo que es la plaza, lo que es Villacañona, lo que es las carreras, lo que es toda esa área de Loíza. Tengo muchas familias. Muchas. Entonces, en tu niñez, ¿cuántos hermanos tienes? Bueno, somos seis. ¿Seis hermanos? Sí. ¿Varones? Tengo, de parte de mi mamá, ¿verdad? Tengo una hermana y un hermano, ellos son mayores, de parte de mi papá, ¿verdad? Tengo a este tres más. Son otra hermana más y dos hermanos. Dos hermanos. Tengo un hermano allá en las carreras y tengo, ¿verdad? Otro hermano, ¿verdad? Que está ahora mismo en el ejército. Somos seis entre todos, ¿verdad? De parte de mi papá son tres allá y aparte de acá, ¿verdad? Somos tres también. ¿Cómo fue Omar en su familia? ¿Cómo fue tu crianza? ¿Te criaste junto a tus hermanos? Sí, sí. Siempre hemos tenido, ¿verdad? La cercanía, ¿verdad? Gracias al Señor. Siempre nos hemos buscado, ¿verdad? De alguna forma u otra. A pesar del ajetreo, del corre-corre, siempre hemos sacado esos ratos para sentarnos, para compartir, ¿verdad? Desde niño. Y aunque eran, ¿verdad? Hermanastros, ¿verdad? De parte de mi papá, siempre hemos estado unidos. Ha habido un respeto, como quiera siempre. Y mi niñez, de verdad, fue una niñez bien sencilla, ¿verdad? En cierta manera. Yo vengo del campo. Siempre fue una niñez, ¿verdad? Siempre he sido un joven humilde. Siempre he estado con muchos sueños desde niño, con muchos deseos, con muchas ganas de sacar, ¿verdad? Lo que uno tenía adentro, que yo no sabía lo que había adentro, ¿verdad? Los talentos que Dios había puesto en mí. Pero sí, he sido como un joven, ¿verdad? De barrio, criado, ¿verdad? Con muchos sueños y anhelos. Y, ¿verdad? Te diría que ha sido una crianza normal por esa parte. Te pregunto, Omar, tu forma de ser, en lo poquito que he podido conversar contigo, veo que eres un hombre humilde, sincero, enfocado, eso yo creo que te pudo haber distinguido desde tu juventud. Sí, sí, de verdad que a veces uno tiene cualidades, ¿verdad? Que Dios le ha puesto a uno y uno mismo no se da cuenta. ¿Verdad? Esas palabras, ¿verdad? Mi abuelita, me gustaron, me gustaron esas cualidades. Sí, sí, cualidades. Mi abuelita, ¿verdad? Que fue uno de los ejemplos, ¿verdad? Hablándote ya en el evangelio. Desde mi niñez, mi abuela fue una mujer que siempre le sirvió a Dios. Yo la vi casi todos los días de su vida, ya estaba en un ayuno por la mañana, se iba hasta el mediodía, se iba hasta, ¿verdad? Hasta horas de la mañana, pero estaba desde temprano orando. Y fue una mujer que, ¿verdad? El tiempo que compartí, no sé si 15 años, más o menos, o menos, ¿verdad? Si no me equivoco. Pero fue una mujer que siempre nos dio un ejemplo y que siempre, ¿verdad? A pesar de mi crianza, que mi crianza no fue cerca de Dios desde niño, yo me crié, ¿verdad? Como todo un joven normal, viviendo en el mundo, sin conocer a Dios ni sus leyes, pero ella siempre era la persona que se fijaba en esas cualidades. Y siempre trataba conmigo, y ahí marcaba, y me ungía, todo el tiempo me ungía, aunque yo no conocía a Dios, ni sabía lo que ella hacía al orar, ni cuál era la religión, ni cuál era la regla, yo no conocía nada de eso. Porque en realidad era un joven, era un niño en desarrollo, pero ella siempre notó esas cualidades, ¿verdad? Para la gloria de Dios, y hoy pues Dios las ha transformado para él. Qué bendición. Y siempre, qué bueno, he entrevistado a muchas personas que han venido de ese ambiente secular, de la música secular, que han venido a los pies de Cristo. Y muchos han tenido la experiencia, como Alex Trujillo, que tenía la experiencia de que estaba en colegios con sus hermanos, en colegios cristianos, el pastor Julio también venía ya con una semilla inculcada. Y siempre Dios, en este mundo, siempre tiene a alguien que nos tira la semillita, que nos va a llevar, aunque nosotros no entendamos ahora, pero en el proceso siempre va a haber esa semillita. Y qué bueno, qué bueno, porque eres el primero que entrevisto que me dice que no conocía de Dios en su niñez, en su juventud, que fuiste el normal, siempre tuviste ese ejemplo de tu abuela y que te llevó a la semilla. Pero qué bueno es saber eso, porque tienes un testimonio impactante. Gloria a Dios. Tuviste una trayectoria poderosa, creo que para el tiempo que tú tuviste tu pasadilla por el mundo secular. Yo la conocía, te miraba, sabía de que en ti había algo diferente. Gloria a Dios. Pero entonces, ahorita nos vamos en una pausa. Y yo quiero que después de esa pausa, hablemos de cómo fue tu juventud, cómo fue ese llamado, cuándo te enteraste tú que ibas a ser cantante. Correcto. La gente le gustaría saber cómo fue ese impacto de esa transformación de Yomar, de Omar Quiñones, de Yomar a hacer el caballo negro. Y quién te puso ese nombre. También vamos a hablar de eso, seguro que sí. Yo sé que Dios ha hecho cosas grandes, Dios ha hecho cosas poderosas, Dios ha transformado, ha traído una palabra, creo y sé, y he visto, yo he visto muchas personas cambiar, pero he visto un cambio en ti diferente. Gloria a Jesús, la gloria de Dios. Cómo Dios transformó tu vida de una manera poderosa, y que nos puedas aconsejar de cuáles son las cualidades que nosotros como cristianos, jóvenes que vienen a los pies de Cristo, porque también ahorita vamos a, sé que no te gusta hablar de esos temas, ¿verdad? Porque Dios está poniéndote en lugares privilegiados para ayudar a otros. Pero también la gente tiene que saber la bendición que Dios te ha dado para poder transformar a otros. Así que vámonos a una pausa, y luego que vengamos de esa pausa, yo quiero que tú nos hables de cuáles fueron tus primeros pasos en la música, cómo y qué te inspiró a hacer tantas canciones. Gloria a Dios. Así que vámonos a una pausa, y seguimos aquí en Radical TV con Yomar Quiñones. Omar Quiñones. Y regresando aquí a Radical TV, tenemos a Omar Quiñones, antes conocido como Yomar, el caballo negro. Tremendo hombre de Dios. Ha impactado mi vida con su humildad y con la presencia que emana. Esto aquí se ha inundado una presencia poderosa. Y así que estábamos ahorita hablando sobre la juventud, la niñez, los hermanos, seis hermanos, familias en Loíza, familias en Carolina. A mí me encanta el pueblo de Loíza. A mí también. A mí me encanta. He ido a evangelizar, he estado ahí metido haciendo conciertos todos estos últimos meses. Y gente linda, gente humilde, gente que ama a Dios. Omar, háblame de tu juventud. Bueno, pues, como te decía, yo tenía muchos anhelos, muchos deseos. No sabía lo que había en mí, pero a medida que fui desarrollándome, ahí fue cuando comencé a escuchar las inspiraciones de aquel tiempo. Que te lo voy a mencionar. Vamos, vamos. De la historia. Vico, sí. Ah, buen día. Fue una de mis inspiraciones, ¿verdad? Cuando yo escuchaba, ¿verdad? Para aquel tiempo, otro más que escuché mucho en aquel momento, ¿verdad? Cuando de niñez, ¿verdad? Yo no conocía mucho del género, pero tenía esos sueños. Escuchaba también mucho de Big Boy. Big Boy, wow. Para aquel tiempo también, ¿verdad? Todavía. Claro. Muchas canciones que sacó él. Y todos estos artistas, ¿verdad? Que cantaban ya, pues, me crié con la música de ellos. Y, ¿verdad? Siendo fanático, comenzaron los deseos, ¿verdad? Las tentaciones. Sí, la pasión de querer involucrarme en la música. Veía, ¿verdad? Que, ¿verdad? Mi papá de pequeño me metió a bocear. De pequeño. Él me metió al gimnasio, allá en Loíza. Me puso a hacer dos o tres peleas allí. Y sí me gustaba, pero no encontraba que era el clip que yo quería, ¿verdad? En mi vida. Estuve allá, de hecho, saludaba a Borrego en aquel momento, ¿verdad? Que yo era, ¿verdad? Niño. Pero ya de grande, pues, empezó a despertarse un deseo bien grande en mí por la música. No sabía, ¿verdad? Que la podía hacer ni que tenía talento, pero siendo fanático, practicaba. Lo que hacía era que me aprendía las letras de principio a fin. Cantaba el tema. Wow. Para entrar dentro de lo que estaba hablando y sentir que, ¿verdad? Cómo lo podía manejar yo en mi estilo. Wow. Y esa fue una práctica que usé mucho. Y entonces, pues, ya de ahí comenzaron todos estos deseos. Soy criado, ¿verdad? En Carolina, como te dije, en Cano Vanilla. Pues, por obvio, ¿verdad? Cerca de Parque Cuestre. Estoy cerca de Julio Voltio. De Tito, de esto. De Tito, de todos ellos. Y una, mira, siempre yo le he dicho, una de las personas que me ajustó, ¿verdad? Mentalmente, en cuanto a la composición, fue Julio. Fue Julio Ramos, ¿verdad? Antes Pastor Julio, antes Julio Voltio. Él fue una de las personas primeras que se sentó conmigo a escribirle una canción. Yo todavía, ¿verdad? Estaba con la fiebre de que quería cantar, pero ya él tiene una experiencia. Y recuerdo que fui a su casa. Él fue en su casa y él nos dio unos tips. Nos enseñó cómo acomodar, cómo hacerlo. Y de ahí para acá, pues, yo tenía otro dúo, ¿verdad? Que se llamaba Javier. Se han cartucho, ¿verdad? Por aquel tiempo. Antes de Javier, tuve otro dúo. Es otra historia, ¿verdad? Otro proceso duro que tuve que atravesar. El primer dúo que yo tuve, cuando escribíamos, cuando intentábamos escribir, ¿verdad? Que estábamos solamente arrancando e intentándolo. Este hombre escribió un tema bien bonito, ¿verdad? En aquel momento que yo quería cantar, antes de cartucho. Se llamaba Edward. Este hombre escribió una canción bien bonita. Pero fue una canción que era, ¿verdad? Como, ¿verdad? De un dolor, ¿verdad? De un amor que había perdido. De una pareja que había perdido. Y una canción que la cantaba y me inspiraba. Y decía, guau, qué canción profunda. Esto y lo otro. Este hombre, ¿verdad? Dios me marcó, ¿verdad? Porque, tristemente, esta canción la estuvimos cantando unos meses. Los dos estábamos contentos haciendo los temas. Y escribiendo con ganas de escribir, ¿verdad? No sabía mucho, pero escribiendo. Y él cayó en una depresión por ese amor y se quitó la vida. Ese fue mi primer dúo. Mi primer dúo. Siempre, ¿verdad? Lo voy a recordar. Él se quitó la vida y ya desde allí, ¿verdad? Mi vida, pues, en esa área comenzó a ser marcada. Porque era mi dúo con el que iba a salir a la música. Wow. Este, pero luego después, pues, vino Javier. Me senté con Julio. Julio comenzó a enseñarme cómo era. Cuando pude ver el esqueleto y la forma verde en que Julio lo manejaba, de ahí entonces fue que comencé a intentarlo, ¿verdad? A esa estructura que él me dio. Yo la utilicé. Y de ahí, pues, comencé a acercarme, ¿verdad? Soy criado con esterititos. Como muchos conocen, trabajamos mucho. Me dieron la oportunidad, ¿verdad? De grabar con ellos, de trabajar con ellos. Aparte, ¿verdad? Que también era fanático de ellos. Ellos, ¿verdad? Estaban en una categoría de una carrera ya que venía de tiempo. Y yo recuerdo que el disco de ellos, de violencia, yo lo escuché mucho. Escuché todos esos temas que ellos sacaban. Pero nada, ahí, pues, me acerqué. Empezamos a presentarles las propuestas, ¿verdad? De algunos temas. Ahí se me abrió la puerta. Esa puerta de Estolitito. Fue la puerta que me ayudó a entrar de lleno al género. ¡Wow! Una de las personas claves, ¿verdad? En mi carrera musical, ¿verdad? Secular. Siempre lo voy a decir. Fue Noriega. Norgi Noriega. Fue Luni Tunes. Y fue DJ Nelson. ¡Wow! Ellos me abrieron las puertas desde el principio. Nelson fue una persona que siempre ha sido, ¿verdad? Desde el sol de hoy. Gente que, ¿verdad? Que amo y quiero mucho porque siempre, nunca hubo uno. Son gente que quizá, ¿verdad? Por las cualidades que tú decías, a lo mejor, ¿verdad? Las podían ver. Y desde el principio, que ellos eran los productores más pegados, ¿verdad? En todo el género, en toda la música. Ellos me abrieron las puertas, una disposición para mí, para lo que yo quisiera, 100%. Esa gracia, ¿verdad? Que viene ya en uno, que Dios la pone. Él fue una persona que abrió los estudios, ¿verdad? De Mafflow. Noriega estaba trabajando con ellos. Luni se estaba uniendo. Estaba Baby Rasta. Para aquel tiempo, ¿verdad? Comenzando todo este proceso de ellos, de la unión de Luni Tunes, Nelson Noriega. Y yo entré ahí. Y Nelson, Luni Tunes fueron las personas, ¿verdad? Los productores. Aparte también, que no puedo dejar del celular a lo que fue la producción de Desafío. Gustavo, Cuñado. Fueron personas que siempre creyeron en mí. Y desde ahí, pues, entramos a los estudios de Mafflow. Y yo, pues, al ver los productores más reconocidos mundialmente, yo vengo a la disposición de lo que tú quieras. Entonces, yo entraba por ahí. Esa gente me trabajaba hasta gratis. Yo decía, ¿qué es esto? Mano, esta oportunidad cualquiera la quisiera. Y ellos me están brindando todo. Luni, la disposición de Luni. Todo fue increíble, ¿verdad? En ese arranque. Y siempre voy a estar agradecido, ¿verdad? Porque fueron ese puente para yo cruzar, a darme a conocer al mundo. Y, pues, por ahí fue que empecé a envolverme. En la cual, ¿verdad? Comencé a cantar. Y todo eso, ¿verdad? Me permitió abrir la puerta al mundo, a demostrarle mi talento. Y ya de ahí, ¿verdad? Pues, se unieron otras personas más. Mi primera canción, yo grabando una canción en el estudio de Luni, donde Mafflow estaba, cuando el estudio de Luni Tune estaba, ¿verdad? En la casa de su mamá y en Country Club. Recuerdo que yo estaba haciendo mi primera canción con Héctor, que era Dime si te pongo mal. No, mi primera. Como, ¿verdad? Una de las canciones primeras que íbamos a sacar, pero ya habíamos sacado, pero era entre las primeras. Eso fue 2003 que salió esa canción. Dime si te pongo mal. Recuerdo que cuando estábamos trabajando este tema, yo soy, ¿verdad? Un novato. Estoy empezando. Estoy conociendo el ambiente de las personas. Y yo recuerdo, ¿verdad? Que trabajamos el tema. Llegó Yandel al estudio y dijo, mira, el tema, ¡pum! Cuando escuchó el tema, esta gente dijo, métete. Y Yandel dijo, voy a meterme a grabar con él. Él fue que hizo los coros del WoW. Fue Yandel. Entonces, llegó Yankee detrás. Le gustó el tema. Ahí fue donde él me bautiza, me bautiza como el caballo negro. A eso es que iba. A eso es que estaba esperando el mejor momento para hacerte la pregunta. ¿De dónde sale ese nombre? Yo sabía que tenía que ser de uno de esta gente, Carolina, porque esa frase sale de Carolina. Yo sabía que salía de Carolina. Yo me llamaba el novato del año. Yo, Omar, el novato del año. Pero Yankee, cuando escuché el tema, él me la daba, el avión de mí me dice, ¡guau! Que, ¿verdad? Me felicitó por el tema. Y de ahí mismo, él, ¿verdad? Se quedó meditando. Yo me llamaba a Yomar, el novato del año. Pero él dice, él me dijo, ¿por qué? Me dice, ¿por qué no te llamas el caballo negro? Él me dijo así. Y me habló algo, ¿verdad? De que creo que ya había Johnny Ventura, ¿verdad? El merenguero se había retirado. Estaba retirado ya. Y él dice, ¿por qué no te llamas el caballo negro? Eso fue año 2002, te diría, por ahí. Y una vez él me dice eso, pues, me pareció llamativo. Yo dije, ¡guau! Es verdad. No está mal. Vamos a tantear. Va a ir viendo. Entonces Héctor me metí en los temas. Mencionó, yo mal con el que el caballo se sale de la cuadra. Mucho caballo, va a poca cuadra. Empezamos por ahí. ¡Guau! Y de ahí, pues, comenzó ese personaje, ¿verdad? A entrar por el mundo entero. Empezar a correr, ¿verdad? Y la experiencia que ya traía viendo, ¿verdad? Los muchachos cercanos a mí. A Julio, a Ortio. Con Karel, a Héctor Litito. Todos ellos fueron, ¿verdad? Rey también, que también cantaba con Julio y con Héctor. Pues todos ellos que estaban ahí en el área, pues, yo comencé a inspirarme. Y por ahí se abrió la puerta al mundo entero. ¡Guau! Tremenda trayectoria. ¿Cuántos años estuviste haciendo música secular? 12 años, 12 años estuve en género. 12 años. Bueno, 12 años por ahí, sí. ¿Y cuántos éxitos? Porque fueron varios. Sí, fueron muchos, fueron muchos. Yo saqué más de 320 canciones, en el sentido, no solo, ¿verdad? Estoy hablando de dúo, de intro, de featuring, ¿verdad? Como se dice. Hice muchas colaboraciones. Todos esos temas principios, ¿verdad? Me fueron dando exposición. Supe, ¿verdad? Belén, ese arranque, lo que era pegar un tema en Colombia, pegar un tema aquí, pegar un tema allá. Yo llegar, que la gente, ¿verdad? No me conoce, sentir esas emociones de joven, ese sueño, pues, comenzar, ¿verdad? A ver, cantarle a 90.000 personas. Así lo hicimos en Medellín, cuando todavía era el 2003, año 2003, 2004. Habíamos sacado el tema de Tú y Yo, junto a Estoritito. Eso ahí era gigante. Eso era un himno, ¿verdad? En todo el país. Sí, el tema de Tú y Yo, el tema de Contre Volcrán, de Corripíala, el tema de Dime si te pongo mal. Toda esta música, yo no sabía, ¿verdad? Cómo se manejaba la industria, pero al ver la fuerza de tú soltarle un tema aquí y rebotarte en esas áreas del mundo, pues, para mí, como un joven, ¿verdad? Con sueños y deseos, era bien impactante, bien impresionante ver que ya el mundo comenzaba a conocer mi música en muchas partes. Estamos hablando con Omar Quiñones, antes conocido como Omar, el caballo negro, que ahora sabemos que el yankee fue el que lo bautizó con ese nombre. Y simplemente lo que queremos es que usted conozca la historia, la historia detrás de una persona que vino a los pies de Cristo y ha conquistado a cientos de personas con su testimonio. Luego de esta pausa, que ya nos vamos a pausa, a ver que ahora la coge y dónde va. Luego de esta pausa, cómo Omar llegó a los caminos y cómo fue Dios enamorando al caballo negro. Vámonos a pausa y regresamos aquí a Radical TV. Y regresando aquí a Radical TV, en un programa especial, te hemos llevado a una entrevista especial, lo que no sabías de Omar Quiñones, antes conocido como Yomar, el caballo negro. Es interesante escuchar toda la trayectoria desde joven, incursionando en la música secular. Oye, un día de esto vamos a hacer un junte de todos esos pastores evangelistas. Es impresionante, es impresionante porque de todos los que mencionaste, la mayoría son pastores y evangelistas. Correcto. Dios se los ha llevado a todito. Ha tirado una red y ha arrastrado con Héctor Delgado, con Julio. Julio, sí. El ex Cartier. Exacto. Sí, el Cartier, el es rapero también, hoy en día es pastor César Batista. Guau, ¿en serio? Sí, él es pastor también hoy día. Él lleva ya como, lleva más tiempo que yo, él lleva como 13 años ya en el evangelio, creo más o menos. ¿Aquí en Perre? Sí, en Puerto Rico, él es pastor en Bayamón. Guau, qué bendición. Está Héctor, estás tú, está Julio, está Cartier, está Lari, que está por allá, que ahorita queremos que nos toques algo. Ya mismo Farruko tiene que estar aquí sentado. Farruko, si estás viendo esta entrevista, aquí es que le vamos a callar la boca al diablo. Hay un montón de gente que ha venido recibiendo esa palabra poderosa. Y ahorita, mientras tú hablabas, y hablabas de las canciones, y hablabas de todo lo que tú habías hecho en la música secular, yo me alegraba en el sentido de que Dios permite, Dios te da la oportunidad para cuando te traiga con las mismas herramientas que Satanás te quiso destruir, con esas mismas herramientas, tú decirle al mundo, sabes que estoy de pie, estoy aquí, yo pude salir del lazo del cazador, de esa peste destructora. Y yo, mientras tú hablabas, yo hacía como un refresh, porque te conozco, de cómo tú eras, en el mejor momento de tu carrera, Dios siempre, Dios es Dios, hermano, Dios es perfecto. Correcto. Y a veces la gente piensa que Dios se olvida de uno. Eso es así. Y en el mejor momento de tu carrera, Dios te trae. En el mejor momento de la carrera de Héctor, Dios lo trae. En el mejor momento de la carrera de Voltio, Dios lo trae. Ahora mismo, lo que está pasando con Farruko, Dios lo trae. No, Farruko está duro, porque Farruko dijo, en el mismo lugar donde te destruyes, en el mismo lugar te voy a predicar. Y la gente está como que, wow, la verdad que esto es impresionante. Cómo Dios lo hace. Cómo Dios lo hace. Pero a mí me gustaría saber cómo Dios lo hizo contigo. Pues mira, de verdad que fue un proceso de mucho tiempo, ¿verdad? Yo me tardé en responderle al Señor. Yo no conocía a Dios, pero ya cuando, como tú decías al principio, siempre Dios pone a alguien o algo que te va a ir. Que te guías, que te guías. Sí, te va a ir captando, ¿verdad? Para que tu atención, para que te des de cuenta que es Dios. Y, ¿verdad? Yo estando en la música, Dios puso gente cerca de mí, que de hecho se puso hasta un recién apartado. Wow. Y ese recién apartado, pues, comenzó a hablarme del Evangelio de Cristo. Entonces, él veía el desorden de vida. Él veía la destrucción, ¿verdad? Que uno se hace en el ambiente, porque es un ambiente, ¿verdad? Como siempre digo, cruel, es un ambiente sucio, es un ambiente fuerte. Uno ama la música, pero la industria, verdaderamente, es un infierno, en cierta manera, ¿verdad? Trasbastidores, ¿verdad? De eso estoy hablando. Pero Dios trató conmigo de muchas formas. Esa fue una. Hubo un rapero, ¿verdad? Que voy a reservarme su nombre. Pero me predicaron el Evangelio. También, estando allí, estando donde estábamos, muchos de ellos me hablaban de Dios. Gente que usted ni se imagina. Que dice, ese hombre te habló a ti de Dios. Y él era quien me hablaba de Dios. Wow. Y marcó mi corazón, ¿verdad? Dios también a través de sus palabras. Y este instrumento, ¿verdad? También que es un amigo mío, ¿verdad? Que se llamaba, que se llama Jerry. Él fue uno de los claves también que Dios puso ahí poco a poco para ir despertándome. Y nada, yo me tardé, ¿verdad? Porque ya había comenzado a sentir experiencias, ¿verdad? La soledad, las caricias de Dios, sentía, ¿verdad? Que esa voz, ¿verdad? Que uno sabe que habla en el interior, comienza a molestar a una. A veces uno está tan cargado y tan atado y tan endemoniado que uno no se da cuenta de nada. Y uno ve a los amigos morir y se ve la vida pasando. Y uno dice, wow, hermano, ¿y mi vida en qué va a terminar? ¿Cuál es mi fin? Y uno se hace mil preguntas. ¿Por qué estoy en la tierra? ¿Este será el verdadero objetivo, ¿verdad? ¿De vida? ¿Por qué a veces la tanta depresión? ¿Por qué tanto vacío? La fama, ¿verdad? Cuando uno logra alcanzar todo esto, es una mentira. Es una mentira porque hemos cogido esa fama, ¿verdad? Para alimentarnos el bolsillo a través de ese personaje. Pero es una fama que es destructiva. Todo lo que coge lo derrumba, lo rompe, lo corrompe. Lastima a lo más preciado, ¿verdad? Que es la familia, los seres queridos. Son tantas las cosas que se lastiman, pero ¿cómo yo vine? Yo vine, ¿verdad? Después de, te diría que cuatro o cinco años yo tratando conmigo, en una depresión. Yo vine atravesando un divorcio. Yo vine atravesando muchos problemas. Me aislaba en mis propios pensamientos. No escuchaba a nadie. El dinero, ¿verdad? Cuando tú empiezas a coger cantidades de dinero, tú comienzas de golpe. Tú no estás acostumbrado, pues siendo un joven, uno comienza a ensordecerse. A veces la gente te habla y tú estás frío, tienes el corazón frío. Gente, crees que te la sabes toda. A veces viene gente buena que Dios envía y uno viene y le pone los codos porque ya ese corazón tiene una protección. ¿Verdad? Todo el mundo es malo. Aquí todo el mundo quiere robar, todo el mundo quiere matar. Y a veces nos encerramos en nuestra propia cápsula y nos autodestruimos más. Porque Dios envía los mensajeros. Dios envía. Le trata de una y mil maneras con el hombre, pero el hombre no entiende. Entonces yo le corrí a Dios, pero no fue hasta que, como dice la Biblia, que Dios llama con cuerdas de amor, sino van las de dolor. Y la medida de mis pecados, ¿verdad? Ya había estado llegando al límite y ya comenzaba la mano dura de Dios conmigo para misericordia. Porque si no me hubiese dejado morir, perder mi salvación. Pero Dios trató y tuvo la paciencia. Por eso hoy día que vivo, uno se queda pensando y dice, wow, señor, tanta paciencia tú tienes con uno. ¿Cómo entender tanta grandeza, verdad? Como tú tratas conmigo así. Pero, ok, vamos al objetivo. Es verdad, tienen ahí ándote para que los que nos ven puedan entender todos los ángulos. Pero el llamado, yo lo puse a correr y lo ignoré. Seguí en mi depresión, pero no quería buscar a Dios. Quería la bendición del cielo, pero quería seguir en lo que estaba haciendo, que era la doble vida. Y no fue hasta, te diría casi ya el 2011, que tuve que pasar muchos problemas fuertes, ¿verdad? Todos tenemos problemas, pero fueron problemas delicados, ¿verdad? Estaba pasando un matrimonio, estaba perdiendo mi familia, Dios me había dado una familia buena, una buena esposa. Mi conducta, ¿verdad? No estaba bien. Yo era un adulto, un mujeriego, un mentiroso, engañador. Yo corría, deshacía, me iba, volaba, no me importaba a nadie. Entonces, fui perdiendo la familia, fui perdiendo en los negocios. Fueron muchas cosas que se fueron acumulando, pero ya ahí estaba la mano de Dios sobre mí. Por mi desobediencia, de no responderle, de no escapar para misericordia. Y mi corazón, ¿verdad? Me engañaba. Era un necio, era un telco. Pero Dios trató conmigo en el Filadelfia, en Estados Unidos. Una actividad que fui, caí en una trampa antes de... Llegué de viaje viernes, iba a hacer unas actividades allá con una amistad mía. En unos pubs de por allá de las 5, del bloque de oro, ¿verdad? Como le llaman. Y allá, en una rumba, ¿verdad? Llegué de noche, cantábamos de madrugada en la discoteca. Allá me comencé a verle a tomar, pero caí en una trampa de un bizcocho. Estaba sobrecargado de droga. Aquel bizcocho le habían echado cuanto químico, cuanta cosa. Y ese era el objetivo, ¿verdad? El botón que Dios iba a usar para tratar conmigo, para romperme. Y ese bizcocho, ¿verdad? Pasaron muchas cosas, mucho tiempo, ¿verdad? Voy a explicártelo, pero lo que te diría fue que yo, conscientemente, todavía estaba consciente, ¿verdad? Comencé a sentirme un poco mal. Me fui al cuarto, pero en el cuarto, sin haber pasado, ¿verdad? Ni 15, ni 10 minutos, más o menos, ¿verdad? Yo comencé a ver una luz que entró al cuarto, bien fuerte, una luz que no era normal. Yo todavía estaba consciente, te estoy diciendo, todavía estaba el efecto... Me sentía solamente mal. Y esa luz se fue. Y yo solamente sabía y escuchaba, ¿verdad? Desde niño que Cristo venía. Y sentí ese temor, como que, ¿qué pasó aquí? Esta luz no es normal. Las tenis estaban blancas. Me sentía mal, un poco, ¿verdad? Mareado, pero estaba consciente de lo que estaba pasando. Y tanto así, ¿verdad? Que después, al rato, pues, me fui en Obel. Y donde desperté no fue un lugar bueno. Me buscó una ambulancia en el downtown de allí de Filadelfia. Y allí me llevaran, ¿verdad? Pero yo estaba ido. Donde yo estaba no era allí. Yo estaba en un túnel metido. En ese túnel que yo estaba, yo veía enfermeras que pasaban con una claridad llenada para en sus armas. Yo necesitaba agua. Y yo le aclamaba y le decía, por favor, ayúdenme. Me envenené con un bizcocho, por favor. Le gritaba y ellas pasaban con una tranquilidad. Y yo decía, ¿por qué no me escuchan? ¿Por qué no me atienden? ¿Por qué no me sacan de aquí? Y yo empecé a pedirle perdón a Dios, perdón a Dios. Y en ese perdón, ¿verdad? Le hice cinco mil promesas a Dios. Si me sacas de aquí, yo te sirvo. Si me sacas de aquí, de este túnel, por favor. No me dejes aquí. No me dejes morir aquí. Dios me sacó. Y cuando Dios me sacó, no hice ningún par. Y me monté en el avión. Llegué a Puerto Rico y se me olvidaron las cinco mil promesas que le hice a Dios aquel día. Wow. Y ya acá, pues, Dios ajustó, ¿verdad? El botón. El botón y la depresión ya me consumía, ¿verdad? Los demonios, los veía en las paredes. Veía las sombras corriéndome por el cuarto. Las luces, la luz prendía y en la pared yo veo 50 sombras corriendo. En la pared yo decía, wow, aquí algo anda mal. Wow, qué poderoso, qué poderoso. Entonces, llegaste a los pies de Cristo. Ahí me rendí. Ahí dijiste, enganchate al guante. Me entregue a Cristo, ya se acabó. La depresión, el engaño del diablo, las ataduras. Se acabó todo ese escenario de alimentar mi carne y de seguir arriesgando mi salvación. Se acabó. Hay un testimonio que luego de esta pausa, en nuestra última sección de esta entrevista, la última parte de esta entrevista, yo quisiera que nos edificara con parte de ese testimonio para ir cerrando y edificando a gente que yo sé que nos están escuchando, nos están mirando, de cómo Dios transforma a nivel de que en la misma plataforma donde parece ser que lo pierdes todo, Dios te entrega. Así que luego de esta pausa, seguimos con este gran testimonio aquí con Omar y cómo fue que vino a los pies de Cristo y cómo recuperó su matrimonio. Vámonos y regresamos aquí en Radical TV. Y retomando aquí en la parte final de nuestra entrevista con Omar, ha sido una entrevista edificante. Una de las entrevistas que me ha impactado porque has podido hablar sin miedo de lo que eras. Y yo hice esto, y yo hice esto, y yo hice esto, esta canción, esta canción, este fui yo. Pero ahora este soy yo. Me impactó mucho de la forma en que Dios te trajo al Evangelio. cómo Satanás utiliza, envuelve y tenemos un testimonio similar. No somos, bueno, podemos ser hermanos de diferentes madres, nos parecemos. Aunque tú eres más negrito que ellos, pero no. Mira, y me impacta mucho. Hay algo sumamente interesante desde que me dijeron que te iba a entrevistar. Yo busqué información y me impactó mucho el testimonio de tu matrimonio. Dios te trae al Evangelio y tú entrando al Evangelio pierdes el matrimonio. Háblame de eso. Correcto, sí pierdo. Fue uno de los problemas que se multiplicaban, ¿verdad? Ese problema, pues, ¿verdad? La familia, que es lo primero, es uno de los más duros que toca. Cuando viene una separación, que más cuando yo tenía a mi primer nene, ¿verdad? Yo tengo en camino, ¿verdad? Te lo digo ahorita. Pero mi primer hijo, ¿verdad? Con mi esposa, la mujer que Dios me entregó, ¿verdad? Pues ella, de tantos atropellos, se cansó, se fue. La perdí. Destruí mi casa sin darme cuenta porque eso es lo que hace el enemigo. Pero Satanás, ¿verdad? Le paga mal a quien bien le trabaja. Yo trabajé ahí haciéndole bien a sus intereses y él me pagó como él paga. Él es padre de toda mentira. Dice la Biblia en Juan 10.10. Entonces, ya de ahí perdí a mi esposa. Y entonces entra el proceso de la restauración, de la espera, del convertirme a Cristo. Ya estaba, ¿verdad? Dios estaba bregando conmigo ya. Ya me había rendido a los pies para poderle obedecerlo. Y ahí, pues, mi esposa decidió irse. Mi esposa decidió decir que no me amaba más, que el amor se había acabado, que ya no podíamos estar, ¿verdad? Porque ya su corazón no sentía, estaba seco. Esa es la misma trampa que le hace a todos los matrimonios cuando terminan. Y, ¿qué sucede? Luego de eso, ¿verdad? Ella hoy, ¿verdad? Dígame cuenta que lo hizo en forma de darme un susto, pero lo hacía serio, ¿verdad? En aquel momento, ¿verdad? La situación, por el coraje, el dolor, ella intentó, ¿verdad? Decírmelo como en forma de susto. Pero, ¿verdad? Un líder, ¿verdad? De la iglesia, que ella buscó consejo, buscó el consejo de cómo manejar las cosas, pues, le dijeron, ese hombre nunca va a cambiar, eso es un diablo. En cierta forma, ¿verdad? Y un líder de la iglesia. Unos líderes de la iglesia le dijeron. Y ella, pues, tomó el consejo y se fue. Y ella, todo, ¿verdad? Era parte de una consecuencia. Recuerda que lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. La gente se olvida que aquí, ¿verdad? En el mundo en que vivimos, hay demonios en lo invisible, como también están los ángeles del cielo, ¿verdad? Pero hay transferencias de espíritu que cuando nosotros abrimos puertas en los hogares, ¿verdad? Nos vamos en adulterio, nos vamos en lo que sea. No en la hazaña, ¿verdad? De que nadie me vio, me salí con la mía. No, porque la Biblia dice, ¿verdad? Que el ojo de Dios va a traer a la tierra. Pero aparte de eso, cuando tú te juegas estas maromas en contra de la Biblia, de hacer lo que te da la gana, creerte que tú puedes comerte el mundo, hay demonios que se transfieren a través de la sexualidad, del adulterio. Hay demonios que se meten por esas vías. ¿Por qué? Porque tú estás quebrantando lo que Dios te entregó en tus manos, la ley de Dios. Entonces, uno por ignorante y por necio sigue en la rumba, ¿verdad? Sin saber que el estado de esa persona va empeorando, ¿verdad? Porque uno va abriendo puertas, 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 puertas. Un abismo, llamo otro abismo, dice la Biblia. Y ya yo había construido, ¿verdad? Para que, lo pongo de esta manera, para que lo comprendan. Yo había construido un gigante con el que me tenía que enfrentar, que era en el corazón de mi esposa. Ella se fue y tuve que pasar un proceso de siete años. de esperarla siete años, ¿verdad? Orando, escuchando a Dios que restauraba. Tuve que encontrarme con ella con dos barrigas. Poderoso el nombre de Jesús. Ella fue y rehizo su vida. Poderoso el nombre de Cristo. Mi alma alaba a Dios, pero yo tenía la promesa, ¿verdad? De que el plan de Dios se iba a cumplir. Dios trató con mi vida en ese principio. Yo me concentré, ¿verdad? En restaurarme yo. Porque la realidad es que, sin una limpieza del espíritu en mi vida, con la sangre de Jesús, ¿verdad? Yo no iba a poder sostener un hogar. Porque yo era un desorden, ¿verdad? La realidad era un irresponsable. Una persona que no me importaba nada, ¿verdad? Siempre estuve manso en mi esquina. Pero, pues, la fama te da todo este ego, toda esta arrogancia. A veces toda esta altivez interna, que a veces, por más que uno no la demuestre, el diablo la pone ahí. Y, ¿verdad? Yo me concentré en restaurarme yo. Me concentré en amar a Dios. Y el proceso, ¿verdad? Ahorita lo cuento de esta manera. Te adelanté cosas antes. Pero fue un proceso de siete años exacto, ni más ni menos. Hay gente que no le gusta esperar. Pero yo le fui fiel al Señor, ¿verdad? Asesté a Cristo. Me concentré en mí. Me concentré en lo que Dios quería que yo hiciera. Me aferré, ¿verdad? Me agarré de la voluntad de Dios. Y te lo estoy contando así, parafraseando, ¿verdad? Porque ahora mismo estamos preparando el testimonio completo, de principio a fin. Detalle por detalle. Lo estamos preparando yo y ella. Te lo estoy parafraseando. Pero no es lo mismo decirte, escuchar a Dios un viernes, encontrarte un martes con que tu esposa esté embarazada. Y Dios decirte, te restaura tu casa, tu familia. Entonces yo llegara al colegio un martes, y yo no debo saber de ella por tiempo, porque no nos veíamos, yo tenía su vida. Pero entonces encontrarme un martes, escuchando a Dios viernes que restaura, y el martes encontrarme que aunque tenía una barriga dos meses y medio, dos meses, no es nada fácil, ¿entiendes? Fue un proceso. Fue un proceso. Pasaron muchas cosas. El diablo me amenazaba que no le iba a matar a ella y al nene. Fueron un sinnúmero de cosas. Mucha gente dieron muchos malos consejos, se metieron a hablar cosas que no tenían que hablar, por eso a veces uno no puede escuchar, en las crisis matrimoniales uno no puede escuchar a todo el mundo, eso es bien importante. Es mejor uno abrir la Biblia, irse de rodillas, desahogarse con Dios, y que Dios mismo ministre al corazón de uno, porque a veces este botón es el más peligroso. Cuando uno va a buscar consejos, donde hay gente que ni Biblia tiene, ni vive para Dios, ni sabe nada de lo que es la ley de Dios. Yo entiendo que nadie que haya pasado por el proceso, puede hablar de proceso. Correcto. Nadie que no haya pasado por la tormenta, no puede hablar de la tormenta. Exactamente. Así que yo creo que el que restaura es Dios. Sí hay gente preparada que te pueden dar buenos consejos, buenos consejos, pero tienes que vivirlo, tienes que buscarlo. No todo aquel que se para de frente a darte un buen consejo, te va a poder sacar del problema, porque hay mucha gente que quiere hablar de temas que no conocen. Correcto. Y mira, te digo algo, para la gloria de Dios, Dios restauró mi matrimonio, Dios me entregó mi familia de vuelta, Dios restauró el corazón de ella. Hoy día, somos felices, hay altas y hay bajas, pero gracias al Señor, está la paz de Cristo. Hoy día puedo hablar de lo que es estar Jesús dentro del hogar. Yo creo que es vivir una vida en desorden sin importarme nada, por causar pecado, pero hoy puedo hablarte de lo que es la balanza de cuando Dios entra. ¿Cuál es mi nueva vida? Dentro del hogar, con mis hijos. Ahora mismo mi esposa está embarazada, tiene seis meses, poder hacer el nombre de Jesús, una promesa que Dios me hizo en el proceso de la espera. Y verdaderamente me he disfrutado. Hoy día podemos mirarnos a los ojos y reírnos, ¿verdad? Del proceso, ¿verdad? Aunque fue doloroso, pero Dios ha llevado el proceso a sanar, a sanar ya que podamos estar en esa comunión, en esa confianza. Yo me voy por la puerta de mi casa, ya mi mujer no tiene el miedo de que yo me fui con mujeres por ahí, acostarme, a irme. Ya mi esposa está tranquila, ya vive en la seguridad de Dios, porque ahora el centro es Jesús. Ya no tiene que estar esa llamadera, 15, 20, ¿verdad? Quizá, ¿verdad? En el momento en que yo daba motivo, ¿verdad? Al día, sino que ya ahora yo me puedo ir y ella sabe lo que yo estoy haciendo. Qué bendición, qué bendición cuando Dios entra al hogar y transforma todas las cosas. Gloria a Jesús. Y lo hemos vivido, lo hemos vivido. Y tú tener un matrimonio saludable, donde hay confianza, donde hay paz, hay armonía, hay amor, podemos conversar, podemos reírnos, podemos irnos a comer un mantecadito junto y a verle las bendiciones de Dios. Correcto. No irnos a hablar de los problemas. Exacto. Cuando tú vienes a Cristo, la palabra dice que nueva criatura eres. Eres. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso es la bendición de Dios, hermano. Y yo te digo, te escucho y se asimila mucho tu vida a la mía, porque venimos prácticamente del mismo mundo ese de la música. Correcto. Y como Dios nos saca, nos limpia y nos devuelve a la vida. Eso es así. Ese brillo no lo da nadie. Pero mira, antes de irnos, hay dos cosas, hay dos, varias cositas que te quiero preguntar, pero quisiera hacerte una preguntita. Yo sé que no quieres hablar, pero como estás sentado en el sillón de las controversias, yo quiero que el sillón hoy te saque las preguntas. Mira, no, no, mentira. Hablanos un poquito de la vida de Larry. ¿Cómo está Larry? El famoso Larry Over, que de repente desapareció, de repente salió de las redes sociales, un cantante que estaba bien, bien pegado a la industria, un cantante que estaba, que estaba bien amarrado por el infierno. Y tú eres uno de los responsables. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno es Dios, hermano. La gloria es del Señor completa. Él es quien lo hace y nada, Larry es mi hermano, Larry es mi hermano y yo me siento bien contento, ¿verdad? con lo que ha pasado en su vida. Qué bueno. Yo no lo conocí, ¿verdad? Porque yo estoy dentro en un tiempo que es ahora. Yo entre yo, salí sin un seño de la música, pero sí vi algunas cosas de él por las redes y vi su forma, su conducta de moverse, vi cuando comenzó a sonar, a desconocer, ¿verdad? Pero vi cuando llegó y he visto todo el proceso bien de cerca y me siento feliz por lo que Dios hace en la vida de un hombre. Qué bueno. Me siento, ¿verdad? Le doy la gloria a Dios y me siento alegre, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, con Dios. Me regocijo porque Dios es real. Dios coge un alma, ¿verdad? Destruida y lo viví yo, ¿verdad? Pero es lindo verlo en otro. Verdaderamente, la gloria es de Cristo. Qué bueno que Dios te haya cambiado a ti para que tú puedas darle herramientas a otros que han pasado por el lugar que tú estabas y aunque son diferentes generaciones, porque la generación de ahora no es la misma generación que estaba en el 2000. Exacto, el género era un poco más fuerte. Cuando digo género, hablo de la música o música urbana, el género urbano era un poco más fuerte porque estaba en plena comercialización. Ahora, antes no había Facebook, antes no había Instagram, era MySpace, no había YouTube, todo eso está ahora, pero antes el género, yo entiendo que el género en su apogeo, los residenciales, las barriadas, estaba todo, estaba la calle encendida. Correcto. En ese año 2004, 2003, 2005, estaba el género en su apogeo que es lo que hoy en día estas nuevas generaciones han venido a cargar, pero el género, primero fue Older Ground, después fue, entró Estoritito, estaba Estuvo, estaba Yankee, Sivir, Quinches, y una toda esa gente. Ahí es donde yo creo que se le dio la forma a lo que hoy en día pues muchos artistas urbanos, parte de la base, sí, exacto, la base, se creó la base. Hubieron unos pioneros pero eso fue la continuidad. Exacto. La torre, el puente y ahora se llegó a lo que viene. Sí, porque antes era Older Ground que no tenía la misma base, correcto, que estaba Vico, estaba esa gente, después pasó a las manos de que salió Estoritito, Estoritito, esa época, Don Omar, Don Omar enderezó, William. hay un hileno también. Sí, ellos enderezaron como que el género, los pusieron a salir en la, ¿verdad? En el panorama, a mantenerla, sí. Y de repente pues entró este nuevo ciclo de lo digital y ahí pues cambió. Cambió. Y qué bendición que los que le dieron forma al género prácticamente están en Cristo. Eso es, amén. Gloria a Dios. Y ustedes le están dando herramientas a esta generación. Yo me acuerdo, yo me acuerdo una vez y estamos entrando al final, pero eso es para que usted tenga historia, para que usted vea que lo que hace Dios no es en vano. Una vez yo me choqué en un pasillo con Farruko en Mix 107.7 que Farruko empezó con Alex Gálgola. Correcto. Ellos salían de entrevistas y yo entraba a entrevistas. Y Farruko era un nene, era un chamaquito, se veía chamaquito. Sí. Y me acuerdo que nos tocamos en el pasillo, nos saludábamos para aquí y para allá. Y hoy en día, Dios me rescató a mí, rescató casi todo el corillo con el que yo trabajaba. Te rescató a ti. Amén. Y hoy en día, vemos a un Farruko luchando por esa bendición, por ese amor, por eso que nos entró a nosotros, que decidimos dejarlo todo y salir corriendo. Mucha gente no lo entiende, mucha gente no va a entender que ahora mismo Farruko está en paz. Eso es así. Está glorificando al Maestro, riéndose, la gente loco por demandarlo, la gente diciendo disparate, la gente diciendo cosas que él ahora mismo ni va a sentir. Porque es que la palabra Salmo, los Salmos, el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra de los omnipotentes. No hay cosa más poderosa que estar en la sombra de los omnipotentes. Eso, te pueden caer las chinchas, como decían, en el campo y Dios siempre está a la merced para defenderte. Y yo sé, y hablamos de Farruko, yo sé que también tú has estado interviniendo con él, has estado de cerquita, has estado hablando con él, has estado ayudando espiritualmente y para nosotros es de suma alegría el poder escuchar que Dios te saca a ti y Dios te utiliza a ti para ayudar a Farruko, a ayudar a Alari, a ayudar a tanta gente que se te han ido acercando y nos encontramos sumamente contentos y orgullosos de tenerte aquí en nuestro programa dándonos toda esa información. Así que te bendecimos mucho porque sabemos que Dios te va a seguir usando. Amén, gloria a Dios. Hablanos de la música que ya entramos en los últimos cinco minutos. Tienes un video con quien ahí estás en pantalla. ¿Este es el que sale con Gabriel? No, este es Soberano. Soberano. Mi primera alabanza que Dios me dio. Este es el de Gabriel. Este es el de Gabriel. Sí, quiero aprender de ti, de Dios. Eso, amén. Háblame de eso, de este tema. Este tema es un tema que a veces nosotros como cristianos llegamos a un momento donde entramos en desespero, nos sentimos estancados, sea cual sea la situación, pero es cuando a veces hemos llegado a un conocimiento pero entendemos que necesitamos aprender más de Dios. Ese es el concepto del tema. Quiero aprender de ti, ¿verdad? Junto a Gabriel Ramos. Gabriel es un joven, ¿verdad? Un joven del Señor. Tiene otras alabanzas muy conocidas, ¿verdad? En YouTube, como desciende, tiene Espíritu Santo, se llama Gabriel Ramos. Y él está viniendo, ¿verdad? El país, está entrando a la isla a ministrar, ¿verdad? Hicimos esta alabanza, poderoso en nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Y la parte mía, ¿verdad? Es como Dios contestando a lo que él está pidiendo. Él comienza haciéndole preguntas a Dios, ¿verdad? Pidiéndole a Dios. Y ahí comienzo, ¿verdad? Cuando comienzo yo, comienzo a hablarle de parte de Dios, ¿verdad? Hijo mío, no desmayes. Yo sé que con que el camino a veces falle, ¿verdad? Poderoso en nombre de Jesús, Dios le dice, mírame a mí, yo te guiaré. Ese es el concepto, ¿verdad? Mayormente del tema. Es para que, ¿verdad? Darle fuerza, darle esperanza para que la gente se acuerde, ¿verdad? ¿De dónde es la fuente? Cuando a veces se nos olvida, ¿de dónde es la fuente, ¿verdad? De sabiduría, la fuente del conocimiento, todo, ¿verdad? Procede de Cristo, el blanco de la soberana vocación. Oye, bonita, bonita, bonito paisaje, bonita, se ve bien bonito. Gloria a Dios. Eso fue Jack Winfield. Jack Winfield, sí, tremendo, tremendo amigo. Ah, pues mira, muy talentoso, muy talentoso. Sí, él le hizo los videos a Héctor también. También, excelente trabajo está haciendo ese muchacho. Tremendo amigo. Entonces, ya esto está en el YouTube, este se llama Soberano. Soberano, sí, pero la pinta de negrito te queda todavía. Te queda todavía, bueno. Es el vídeo, el espíritu. Oye, vi algo que me gustó, esto lo produjo, ¿has trabajado con Aneudi, señor guitarra? Sí, ese es mi amigo y mi hermano, él fue el que me hizo Soberano y te adoraré. Sí, el gran Aneudi. Aneudi, desde los, la primera persona que grabó haciendo reggaeton Aneudi fue a mí. guau, guau, Aneudi viene desde los principios, de los principios, de cuando la mamá le ponía un cojíncito guau, en el piso, se agudillaba. No conocía, mira, no conocía guau. Sí, yo lo conozco toda la vida, de toda la vida, desde él vivía en Beigal, tan la poderosa. Exacto. Y él tocaba conmigo mucho, Aneudi, Jorge Landrón, toda esa gente. Yo quiero mucho, El Pedrito, que es el hermano de él. Guau, no sabía. Sí, pues te, 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 el soberano ha tocado muchas vidas. Yo fui impactado con esas dos alabanzas porque yo había sacado, ¿verdad? Tanta música en el mundo, pero ahora en el evangelio Dios me ha permitido, ¿verdad? Sacar más que esas dos primeras que saqué. Y para mí fue bien impactante los testimonios, ver lo que Dios hace con una alabanza en el espíritu. Ahí donde Dios me rompió a mí, porque ahí fue que entendí, ¿verdad? El objetivo por lo que nací, por lo que estoy vivo y el objetivo, ¿verdad? Lo que Dios quería que hiciera. Yo no entendía, pero sinceramente no, con estas dos alabanzas no se compara jamás y nunca. Voy a sacar 500 mil alabanzas por mil temas, voy a sacar en el mundo, pero dos alabanzas que han marcado mi corazón porque los testimonios del YouTube, la gente escribiéndome, conocí a Dios en el cuarto, puse tu tema, cerré los ojos, Dios me visitó, me habla audible, te mira, fui sanada de esto, escuchando tu alabanza, mira mi matrimonio, yo puse mi fe, escuchando tu canción en la que ve un tiempo y le pedí a Dios con ella, y Dios me dijo que venía y vino, la trajo, esta alabanza me ayudó a, en la restauración mucho, en la fortaleza, verdad, y todo eso, verdad, te adoraré. Háblame de, yo estoy viendo gente en este video, como que, ese no es Yomo. Ese es Aldo, mira, el de Aldo y Dandy, está Aldo y el de Aldo y Dandy, está Yel Álvarez, está Yomo, está Ale de Guivali, está de la Licea, verdad, que fue el que produjo el video, amigo mío también, Rafael, Rafael de la Licea también, ahí está el papá de Yeri, está Ale, ahí está Yel Álvarez, y todos ellos despidiéndose, verdad, de aquel, mira, el caballo negro, el 99 al 2011. O sea, el video trata de tu, de la nueva vida, la nueva vida, la despedida. Ese es tu niño. Correcto, ya hoy día tiene 12 años. No, yo me tengo que sentar a ver ese video, está impresionante. Gloria a Dios. Me gustó ver todos esos artistas, Gloria a Dios, y por los cuales, yo sé que declaramos una palabra sobre ellos, que van a estar llegando uno a uno, a los pies de Cristo, y lo declaramos. Yo sé que Dios está haciendo la obra, a través de lo que ustedes están haciendo, de su testimonio, de la vida que Dios les ha dado, les ha entregado, y yo declaro, a través de esta plataforma, que toda palabra enviada, a toda esta gente, no va a tornar a trapa vacía, sino que va a ser el efecto, y va a estar transformando, donde quiera que estén, van a estar llegando, como está llegando Farruko, como está llegando Larry, esto va a ser una, esto va a ser una manada de gente, que se va a estar convirtiendo, en este, en este año, que yo sé que la gente, la gente, la gente todavía, ahora mismo se están sorprendiendo, con el efecto, que está, está haciendo Dios en Farruko, no han visto nada. Cuando empiezan esa gente, de televisión, que desde aquí, hay un molusco, que declaramos, que Dios está, está rompiendo, trabajando con él, cada intriga, que tiene en su mente, la gente como se está acercando, desde aquí yo declaro, que va a amanecer un día, y va a decir, yo le entrego mi corazón a Cristo, hay un Ali, que está ahí trabajando con él, también mucha gente, que del género urbano, Cristo viene, que está buscando esa presencia, y es que eso es, que Cristo viene, Cristo viene, y eso, y ese despertar, ese avivamiento, que el avivamiento somos nosotros, el avivamiento es lo que está en nuestra boca, ese avivamiento, que nosotros estamos hablando, que estamos declarando, sobre esta gente, no tan solamente el género urbano, los saceros, los merengueros, los discrepo, un visto hermano, por todo, toda esa gente, que son de, que han conocido un Cristo vivo de poder, que le temen a Dios, yo sé que van a estar llegando, pero por manada, yo insisto, a todas esas iglesias, mira, abran sus puertas, porque, viene una avalancha, viene una avalancha, viene una avalancha, de gente buscando, el recogido, de los que han de ser salvos, así que, yo me siento bien contento, y te doy las gracias, yo quisiera, que producción, al final de esta entrevista, nos pusieran ese video, de Soberano, para que la gente, se edifiquen con ese video, y la gente puedan ver, a todos esos artistas, y declarar, cuando usted lo vea, yo, a toda esa gente, que están ahí, dentro de ese video, ustedes puedan declarar, por ello, que yo me alegro mucho, el que esté bien activo, en la fe, en que sigas ayudando, a Farruko, a Lari, a toda esa gente, que se te van a seguir acercando, buscando palabras, porque sabes que, la gente busca, a la gente, que tienen el poder de Dios, y usted ha demostrado, que tiene eso dentro de usted, y nosotros nos sentimos honrados, esta es tu casa, Radical es tu casa, Faro de Santidad es tu casa, la estación es tu casa, para tu ministerio, para todo lo que desee, y ya tenemos que tener, otra segunda entrevista, porque no, dejamos un montón de preguntas, en el tintero, porque el testimonio, es poderoso, impactante, así que, darnos unas últimas palabras, para esa gente, que te estáis viendo, Dios les bendiga, me pueden buscar, a través de mis redes sociales, Yomal Quiñones, en Facebook, Evangelista Yomal Quiñones, Official, en YouTube, en Instagram, también, Yomal Quiñones, puedes buscarlo, los videos, ¿verdad? también en YouTube, buscar las alabanzas, que están allí, estamos trabajando, ya pronto vamos a estar sacando, las nuevas alabanzas, y nada, sigan adelante, en el nombre de Jesús, si se puede, confiar en Dios, ¿verdad? Confiar en la restauración, Él restaura matrimonio, Él levanta, Él sana, Él hace milagros, Él sana el corazón, lo que nadie puede hacer, en la faz de la tierra, Jesús lo hace, la respuesta a todo, está en Cristo, hay que buscarlo, porque Él es la luz, la luz vino al mundo, poderlo ser en nombre de Jesús, a darle verdad, el aliento, ¿verdad? que el ser humano, el alma necesita, es Cristo, todo está en Cristo, verdaderamente, aleluya, aleluya, poderoso, ha sido una entrevista poderosa, ha sido una entrevista impactante, mucho testimonio, mucha palabra, música, muchas cosas lindas, declaramos sobre, sobre Omar Quiñones, una palabra poderosa, que Dios lo siga usando, ayúdeme a orar por Él, para que Él siga teniendo palabra, para esa gente, que lo están buscando, y lo están solicitando, para que Él pueda dar libertad, al cautivo, para eso sí, fuimos escogidos y llamados, así que ha sido una entrevista más, yo espero que te guste, venimos con muchas entrevistas, así como esta, para seguir llevándote, edificación, a la sala, de tu casa, así que nos vemos en la próxima, esta te va a edificar, esperada pronto, por aquí, por Radical TV, y Faro de Santidad, te bendecimos.